hola dibujantes bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a estar probando en esta ocasión los lápices escolares faber castell tenéis los links de compra de estos lápices de colores que son muy baratos de calidad escolar y remarco de calidad escolar porque no no son profesionales no son lápices de colores como los prismacolor o como los carandash o como los policromos de faber castell de la misma marca ni siquiera como los castellars son lápices de colores mucho más duros pero sé que muchos de vosotros los utilizáis porque porque son muy baratos son unos lápices de colores muy económicos de calidad escolar pero buenos son bastante buenos y quería hacer unos tips quería estar dibujando esta bola esta esfera que estáis viendo mientras os doy unos tips unos consejos que creo que van a seros de utilidad a la hora de poder mejorar vuestro coloreado con este tipo de material si no podéis acceder a los materiales más caros pues no os preocupéis que con este tutorial voy a intentar daros unos tips importantes bueno lo primero que tengo que decir es que tengo una review en el canal en el que hablo de los escolares de los faber castell escolares los comparo con los policromos si queréis pasaros por allí para ver ese vídeo pero evidentemente tengo que deciros que hay diferencias entre uno y otro los lápices de colores faber castell escolares son más duros y cuestan mucho más de que la página tenga el pigmento que coja el pigmento la página lo que estáis viendo ahora es una esfera que estoy dibujando poco a poco en una página cualquiera no es una página especial para lápices de colores no es de buena calidad lo que he intentado en este en este vídeo es coger bater los materiales más comunes posibles es un folio con cualquiera es una hoja cualquiera con los lápices de colores de calidad escolar y el primer tip que quiero que os apuntéis es que trabajéis co por capas y os voy a explicar por qué es muy importante que trabajéis por con muchas capas muy poco a poco porque estos lápices de colores no sueltan tanto pigmento como los policromos o color y si apretáis mucho vais a desgastar mucho la hoja vais a saturar mucho la página y va a costar mucho que podáis hacer degradados mezclas o que los combinéis entre sí así que como veis lo que estoy haciendo ahora en esta esfera es ir trabajando por capas muy poquito a poco no apretó que este sería el segundo tip no apretar en las primeras capas muy importante tenéis que ir trabajando suavemente poquito a poco haciendo capa tras capa y vamos a por el tercer tip que sería el de el lápiz por el extremo no por la punta como estáis viendo ahora mismo pues el lápiz lo estoy cogiendo casi casi desde desde la punta posterior y no de la punta afilada del pigmento lo estoy cogiendo más bien por el medio y alguna vez lo cojo por pues un poquito más de la punta para hacer un poco más a lo mejor de detalle y tal pero generalmente tenéis que coger el lápiz un poquito más alejado de la punta esto os dará mucha más movilidad y podrá permitir que vayáis trabajando más más superficie más por capa por capa más superficie sin que os canséis tanto la verdad es que es un proceso bastante complejo en el sentido de que si queréis hacer algo muy bien hecho si queréis hacer realismo o queréis utilizar estos lápices para pintar perdón y tener muy buena calidad pues tenéis que ir como estoy haciendo ahora pues muy poco a poco haciendo muchas capas fijaos que este vídeo dura aproximadamente unos ocho minutos sin embargo el vídeo original sin ponerlo en speed drawing me ha tardado 45 minutos 45 minutos me he tirado para colorear esta esfera podría directamente haber hecho apretar podría haber apretado directamente pues sí pero no hubiera quedado los matices no hubieran quedado los degradados las mezclas que van a quedar ahora cuando veáis el resultado final por tanto yo vería aquí tres tips no apretar muy importante no apretar las primeras capas luego la última capa veremos que sí que apretaremos no apretar el lápiz de manera que nos permita hacer un trazo más grueso más largo cogerlo del medio y trabajar por capas y un extra un bonus extra de tips es el cuarto que sería mucha paciencia todo lo que son dibujos con lápices de colores requieren mucho tiempo es un material que se puede conseguir hacer dibujos súper bonitos pero que requieren muchísimo tiempo a diferencia del acrílico a diferencia de los marcadores de alcohol o de las acuarelas que es muy rápido las acuarelas el acrílico los marcadores de alcohol cubren muy muy rápido la página e incluso permiten hacer mezclas y degradados muy rápido sin embargo los lápices de colores es un proceso muy lento muy muy costoso evidentemente si queréis que os quede bien si queréis hacer un buen coloreado si queréis hacer un coloreado plano en el que simplemente ponéis en un sitio un rojo y en otro sitio un azul pues por no os complicáis apretáis al máximo y ya está pero si queréis hacer algo que tenga profundidad que tenga volumen que mezcle bien un color con otro que se complemente incluso pues le vais a tener que echar un buen rato de trabajo porque no hay más por eso yo muchas veces tampoco traigo muchos dibujos con lápices de colores porque no es que no me guste el material porque me encanta una vez me pongo a dibujar con él y tal salen dibujos guapísimos lo que pasa que es que uno tarda muchísimo me lo que tardo en cubrir una página con marcadores de alcohol pues con lápices de colores tardo cinco veces más entonces claro tampoco puedo ni tengo tiempo para estar haciendo solamente lápices dibujos con lápices de colores yo normalmente lo que utilizo es la mezcla entre marcadores de alcohol y lápices de colores pero bueno eso es otro vídeo y otra historia que pronto traeré un dibujo y un vídeo hablando de cómo mezclarlo bien y combinar ambas ambas técnicas bien centrémonos en lo que tenemos en pantalla como veis estoy utilizando varios tonos de morado y rosa y luego abajo le estoy haciendo una contraluz en color azul como digo estos materiales estos lápices de colores son escolares con lo cual no podemos tener un resultado totalmente profesional ni podemos hacer un degradado y una mezcla totalmente profesional y súper increíble como si tuviéramos unos policromos unos primacolor o unos castelars incluso pero si utilizáis este esos tips que estoy estudiando que os doy en este vídeo y utilizáis un poco lo que estáis viendo ahora en pantalla pues vais a conseguir mejores resultados yo esto lo he visto en muchos profesionales de que utilizan los lápices de colores sobre todo los que hacen mucho realismo me doy cuenta de que utilizan muchísimas capas y yo lo he comprobado en mí mismo en el proceso de dibujo que evidentemente cuando trabajo por capas con paciencia de menos a más voy incrementando cada vez más el pigmento voy fusionando mejor los colores pues sí que me doy cuenta de que realmente el dibujo queda mucho mejor el coloreado es mucho más rico tiene más profundidad tiene más matices que no si apretásemos es cierto que por ejemplo que con con los primacolor con los caranjas con los castelas con este tipo de lápices que son mucho más blandos y pastelosos sí que podéis apretar más desde un principio entonces pues bueno si puede que quede mejor apretando desde un principio pero tened en cuenta que lo que tenéis entre manos son lápices de colores de calidad escolar con lo cual no hagáis el mismo trabajo que hacéis con estos lápices que con los primacolor o con los castelars o con los policromos así que tened en cuenta que son diferentes bien para acabar ya una vez he hecho todas las capas de color lo que estoy haciendo ahora es pasar el color blanco esto sería una especie de blender de mezclador que sellaría el color y apretando mucho aquí sí que apretó bastante pues voy sellando un poquito el color y voy haciendo que los puntos esos blanquitos que quedan por la página se difuminen un poquito más evidentemente esto con un lápiz de buena calidad quedaría mucho mejor así que bueno esto es todo amigos espero que os haya gustado y que os sea útil estos pequeños tips y este pequeño tutorial nos vemos en un próximo vídeo así que hasta la próxima